Entonces, básicamente, controles visuales sencillos, orientados a los objetivos estratégicos, que nos permitan saber en dónde estamos, para dónde vamos, saber claramente cuándo vamos a hacer un... un poco cuál es la respuesta estándar, alrededor de tendencias negativas, alrededor de resultados por debajo del desempeño, cuál va a ser la respuesta estándar. Esto es siempre, siempre, por ejemplo, a nivel de la línea tiene que desarrollar, por ejemplo, identificas un riesgo de seguridad, ok, crees que es un riesgo alto, ok, entonces tienes que poner la línea, informar, mitigar el riesgo, informar, hacer el análisis, proponer soluciones y hasta que no se mitigue el riesgo no se puede arrancar la línea, ya sean soluciones permanentes o temporales que van a ser avisadas o revisadas, supervisadas, de que se van a mantener hasta que tengamos reacción definitiva. Entonces, la respuesta estándar, alrededor de indicar el desempeño, alrededor de problemas, es muy importante.